Que quieres venir y empezar todo de nuevo Que yo me prepare, que esté todo listo para tu llegada Mas tienes descaro al decir que mientras te espere Seguirás aun con él Que no puedes cambiar ni terminar tu amorío Mas yo te digo, dime, dime, ¿quién te has creído? No tienes corazón, perdiste la razón Cruel y despiadada, te has vuelto tu mujer ¿Quién crees que soy yo? Que nací para sufrir O que no tengo corazón O que soy de piedra yo No te bastó todo el daño que me has causado Jugaste conmigo, con mis sentimientos quedé destrozado Mas tienes descaro al decir que mientras te espere Seguirás aun con él Que no puedes cambiar ni terminar tu amorío Mas yo te digo, dime, dime, ¿quién te has creído? No tienes corazón, perdiste la razón Cruel y despiadada, te has vuelto tu mujer ¿Quién crees que soy yo? Y que nací para sufrir O que no tengo corazón O que soy de piedra yo No te mereces respeto Ni consideración No te mereces mi amor Ya me has hecho sufrir Me has hecho llorar Y sigues pidiendo que sufra Por ti No tienes corazón Perdiste la razón Cruel y despiadada, te has vuelto tu mujer ¿Quién crees que soy yo? Que nací para sufrir O que no tengo corazón O que no tengo corazón O que soy de piedra yo No tienes corazón Perdiste la razón Cruel y despiadada, te has vuelto tu mujer ¿Crees que soy yo? Que nací para sufrir O que no tengo corazón O que soy de piedra yo No tienes corazón Perdiste la razón Cruel y despiadada